Bienvenida, señora Conin. Lamento tener que comenzar mi intervención reprochándole que nos haya negado por dos veces consecutivas el informe de resolución del Banco Popular. Me permito hacerle reproche, porque este es el Congreso de los Diputados, el depositario de la soberanía popular. El Banco Popular era el sexto banco del país, era la decisión de resolución afectada a más de 300.000 pequeños ahorradores e inversores, la mayor parte de ellos a los que representamos, todos y cada uno de nosotros, y ante los que tenemos que rendir cuenta. La ausencia de ese informe nos impide realizar nuestro trabajo con la diligencia que nos gustaría y realizar nuestra tarea de representación política adecuadamente. Además, permítame recordarle que ni usted ni la entidad que usted preside han sido elegidas de forma democrática directa por ninguna instancia y que, por lo tanto, toda su legitimidad democrática es por vía indirecta y descanse esencialmente en su competencia técnica, en el ejercicio transparente de sus funciones y en la rendición de cuentas ante las instituciones democráticas soberanas. Así que, cuando usted niega el informe, lo único que hace es recalcar todas las quejas de falta de democracia que afectan a las instituciones europeas. Pero, entrando en materia, se ha escrito mucho desde ese 6 de junio en la que se produce la resolución del Banco Popular. Todo especulación como consecuencia de la falta de transparencia en todo el proceso y donde solo encontramos un único responsable. Hasta el momento no sabemos, de forma fidedigna, si fue un problema de liquidez o de solvencia. Al parecer, la JUR y el Banco Central Europeo reconocen que no tenían ningún problema de solvencia y que fue una crisis de liquidez. Y si lo tenía de liquidez, lo primero que hay que responder es qué papel tuvieron sus declaraciones del 23 de mayo en aquella crisis. Lo digo porque es usted responsable de una institución dedicada a realizar planes de resolución y no a hacer declaraciones sobre las situaciones del sistema bancario. En segundo lugar, yo no voy a hacerle ninguna teoría de la conspiración, pero hay una serie de hechos que, puestos unos detrás de otros, permiten sacar a cualquiera conclusiones. Es cierto que el banco era un banco con problemas de necesidad de capital, necesitado de recapitalización. De eso no hay duda. Pero también era un banco sobre el que se habían manifestado de forma continuada acerca de sustitución de solvencia. Y para el que incluso se estaba estudiando… Señor Montero, le tengo que pedir que vaya un poquito más despacio. Ya lo sé, presidenta, lo siento. Ya, es que si no es imposible el trabajo de los traductores, que estamos haciendo traducción simultánea, y nos vamos embalando. Diez minutos son muy pocos minutos para tantísimo dinero que se ha elaborado. Que seré generosa con los portavoces. Si ustedes hablan despacito, seré generosa. Le agradezco su generosidad. Eso es, que estábamos ante un problema de un banco necesitado de capital. Y eso deberían saberlo porque sabían que había un equipo de inspectores físicamente en el Banco Popular. De repente, ustedes hacen unas declaraciones a Bloomberg, usted en concreto. El señor Saracho hace otras declaraciones a prensa y en la Junta de Accionistas. Algunos accionistas toman posiciones a cortos que nadie frena. Y eso provoca la caída del valor de las acciones. Todo ello da lugar a una retirada masiva de depósitos, con un papel fundamental de instituciones españolas que no sabemos si utilizaron información privilegiada. A continuación, tiene lugar la crisis de liquidez. Y en una noche, ustedes deciden la resolución de un banco entregándoselo a su competidor, en un procedimiento presuntamente competitivo y dejando sin sus inversiones y sus ahorros a miles de inversores. Se lo entrega a un banco que, en cuestión de días, se deshace sin ningún problema de la mitad de la cartera de activos problemáticos inmobiliarios, por valor de 5.000 millones. que se apropia de 5.200 millones en activos fiscales diferidos, que constituyen un activo del banco, un crédito frente al Estado, y que aportan valor al banco. Y de un banco que era líder en un sector de negocio que el banco adquirente no lo era. Todo ello en una noche y sin hacer público el informe que justifica su decisión y sobre el que ahora entraré. Y, sobre todo, obviando que, al parecer, había dos ofertas de dos instituciones como Barclays y Deutsche Bank dispuestas a inyectar capital en el banco en una ampliación de capital, que, al parecer, era el problema del banco, su falta de capital. Mis preguntas son simples. ¿Estaba la JUR al tanto de esas ofertas? Porque son vías privadas de solución del problema. Y, segunda pregunta. ¿Formaron parte esas dos instituciones bancarias de las cinco instituciones a las que, al parecer, se les ofreció la adquisición del banco? Porque si estaban dispuestos a inyectar 2.000 y 2.000 millones, igual hubieran estado mucho más dispuestos a comprarlo por un euro. ¿De verdad cree que esa sucesión de hechos no merece una mayor transparencia para evitar que personas malpensadas, que seguro que las hay, crean que todo se preparó para que el Banco Santander se hiciera o hiciera un magnífico negocio? A continuación, vamos con el informe. A nuestro grupo no nos vale, como justificación, decir que se ha resuelto un banco sin utilización de dinero de los contribuyentes, sin utilización de dinero público. En un Estado de derecho, las expropiaciones, y lo que se ha producido es una expropiación de ahorros e inversiones, tienen que ajustarse a derecho y justificarse y someterse a principios superiores. Es lo que pensamos y es lo que nadie nos va a quitar de esa idea de la cabeza en tanto sepamos el contenido del informe. Por eso no entendemos los argumentos que usted da para no desvelar el informe. En primer lugar, porque necesariamente van a tener que desvelarlo, porque las vías judiciales que se han abierto tanto a nivel nacional, en España, como a nivel europeo, como previsiblemente en tribunales de arbitraje, van a tener que presentar ese informe para poder hacer frente a esas demandas y que los demandantes tengan acceso al mismo. O eso, o tendrán que pedirle al juez, como hace con nosotros, que confíe en su palabra. Ustedes están actuando, si me permite la metáfora, como la caja negra de un avión que se ha sinistrado, que ha tenido un accidente y que todavía no lo han encontrado. No, tienen toda la información para saber qué ha ocurrido, pero no la revelan. Aparecerá la caja negra y nos enteraremos. De eso no me cabe la menor duda. Y los argumentos que usted da no nos satisfacen, porque son tremendamente insatisfactorios. Primero, porque la información que usted da no tiene ninguna repercusión sobre la estabilidad financiera, porque es información ya histórica, de hace al menos seis meses. No entendemos cómo información de hace seis meses puede repercutir en la estabilidad del sistema financiero en estos momentos. ¿Sabe sobre lo que sí puede ser sensible el informe? Pues que haya un desfase entre lo que ya saben y sabían los mercados y lo que aparezca en ese informe. Y eso no afecta a la estabilidad de los mercados, afecta a la credibilidad de la institución que usted preside. Ese es el principal problema. Eso nos lleva a un segundo punto, que es que toda la información contenida en el informe era información disponible necesariamente en el mercado en ese momento. Y se tiene que realizar sobre una serie de supuestos de valoración. Y esos supuestos tienen que conocerlos las personas que se han visto afectadas para poder defenderse de los mismos. Y para poder determinar si la decisión que tomaron fue o no arbitraria. Y eso no tiene nuevamente que ver con la estabilidad de los mercados, sino que tiene que ver con la legitimidad y la predictibilidad de las decisiones de su institución, de la institución que usted preside. Y eso debería ser muy importante para usted, porque han intervenido dos veces en apenas varias semanas y han utilizado criterios completamente diferentes. Queremos saber qué criterios se utilizaron en un caso y qué criterios se utilizaron en el otro. Qué criterios se utilizaron en España y qué criterios se utilizaron en Italia. Además, hay varios elementos que creo que son importantes que usted nos aclare. ¿Había un escenario positivo de 1.500 millones en el informe, como inicialmente se ocultó? En segundo lugar, ¿qué fiabilidad le otorga a usted un informe de una institución que abre un umblar de valoración de la institución de 9.500 millones de euros? ¿Entre la valoración positiva y la más negativa? Tiene que ir terminando, señor Montero. Sí, voy terminando, presidenta. ¿Cómo puede ser que se utilice un auditor externo y no se utilicen los informes del Banco de España y del propio MUS, que tenían presencia inmediata, presencia directa en el banco, mientras que se sustentan sobre un informe que tardaron apenas unas pocas semanas en realizar y que es realmente el informe relevante? Porque el que van ustedes a publicar después de seis meses, lo que va a tratar de hacer es ajustar la valoración a la que ocurrió, para que se ajuste a la decisión que tomaron. ¿Se tuvo en cuenta a la hora de realizar ese informe las ofertas de Deutsche Bank y Barclays? O se lo preguntaré de una forma más directa. ¿Aceleraron la resolución para impedir que el Banco Popular pudiera salvarse con una ampliación de capital y arruinarle así, y no arruinarle así, el negocio del Banco Santander? ¿Tiene que terminarse? Termino. Y termino con esta última parte. ¿No había una alternativa distinta a la amortización total y a la venta? ¿Por qué no se procedió antes a una segregación de activos? ¿Por qué no recomendaron frenar las operaciones a corto? ¿Por qué tuvo que actuar el Banco de Santander como prestamista de última instancia, inyectando la liquidez, y no lo hizo el Banco Central Europeo? ¿Cuándo ustedes reconocían que el problema era de liquidez y no de solvencia? Muchas gracias, presidenta. Gracias.